Y hoy nos toca el básquet de Agustina porque el seleccionado argentino se quedó de manera invicta con el sudamericano pero con un equipo alternativo, ahora ya se juntaron todos los pesados y cuando hablamos de pesados decimos Nozioni, Ginóbil y Escola con la mente puesta ya en los Juegos Olímpicos y en la previa va a haber un montón de partidos amistosos entre ellos con dos rivales de fútbol tal vez los mejores a nivel mundial como Estados Unidos y España, así se preparan los jugadores argentinos. ¿Cuánto tiene que ver el hecho de que la NBA en los últimos años se abrió a los jugadores extranjeros en la equiparación en las elecciones a nivel internacional o también tiene que ver con el crecimiento que tuvo el básquet en Europa? El crecimiento que tuvo el básquet en Europa fue enorme en los últimos años, pero también gracias a la NBA así que se iba dando solo, pero también la situación de la NBA que abrió las puertas a todos y empezaron a llegar de a 10, 15 chicos por año, hizo que se emparejara mucho el nivel así que las dos cosas contribuyeron y hoy por hoy es un... la NBA te diría que es casi una liga mundial, 20% de los jugadores, 15-20% son de otros países y eso hizo que mejorara mucho el nivel de todos. ¿Va a ser monoso que los Juegos Olímpicos sean cada vez más difíciles también, teniendo en cuenta lo reducido de la cantidad de equipos que clasifican? Sí, sí, lo que lo hace difícil es clasificar sobre todo, porque una vez que estás adentro es lo mismo por ahí un mundial donde hay 24 equipos, te meten 7 europeos que son todos potencia, a veces es hasta más difícil Estados Unidos perdió como a 5 o 6 jugadores, España perdió a Ricky Rubio, todavía a Rudy Fernández no se sabe está Navarro más o menos con una facilidad de plantar y probablemente podemos ir con todos los equipos Brasil está con Nenei, con Balejado llegando justos, es decir, probablemente podemos ir por todos los equipos van a tener todos los mismos problemas, el básquet es un deporte de primer nivel mundial muy exigente como muchos deportes y siempre va a haber lesiones, no creo que hayamos tenido más que nuestra dosis que nos corresponda de lesiones. Esperemos que Carlos se mejore lo antes posible, todavía tenemos 4 semanas más, 4 semanas y media más si él puede meterse en algún momento de la semana que viene a hacer algo, va a llegar bien y si no, bueno, llegará como llegue y veremos cómo termina la historia, pero es lo que nos tocó.